¡Hola, hola amiguitos! Bienvenidos a Cuentas y Higuetas de Abri. Hoy les traemos un video genial de princesas Disney. Porque vamos a abrir este hermoso sol de princesas. Así que no se oigan, quieren saber el video. Y recuerden al final, denle like y compártanlo con todos sus amigos. ¡Ahora vamos a empezar! Este sol ser, veámoslo, trae 7 princesas Disney. Pocahontas, Ariel, Rapunzel... ¡Vamos a abrirlo! ¡Uy, está un poco complicado, David! ¡Oca, aquí las tenemos! Primero veamos a... ¡Mulan! Mulan es una joven bella, valiente, autosuficiente, a la cual no le interesa para nada el matrimonio. No es igual a las muchachas de su época, sino que es algo infantil y un poco tonto, pero a la vez es franca e inteligente. Es una chica de 16 años que se convirtió en una guerrera y heroína de China al suplantar a su padre en la guerra contra los unos. Ahora veamos a Rapunzel. Esta preciosa y adorable chica es multifacética, ya que sabe pintar, tocar la guitarra, tejer, cocinar. Además, le encanta la cerámica y sabe hacer velas. Y es una excelente jugadora de ajedrez. ¿Saben que su pelo rubio y mágico mide 21 metros? ¡Guau, qué largo! Su mejor amigo es un camaleón llamado Pascal. Siguiente, Pocahontas. Esta linda chica de 18 años tiene un espíritu libre, es noble y altamente espiritual. Le encanta la aventura y la naturaleza. Esta película es basada en una figura de historia real. ¿Quién sigue? ¡Ariel! Es una sirenita de 16 años de edad de carácter un poco rebelde. Pero a la vez es sensible, compasiva, tierna, presumida, coqueta, aventurera, intrusiva y bondadosa. Tiene una excelente voz y le encanta cantar, además de coleccionar objetos extraños de los humanos. Todas estas figuritas sirven para decorar tu cuarto al estilo Disney y sentirte como una verdadera princesa. La verdad es que Ariel tiene una cara preciosa. Ahora vamos a coger a la bella. Esta chica guapa es soñadora, trabajadora y valiente. Le encanta la lectura, sobre todo las novelas fantásticas. Y tiene una voz muy dulce. ¡Qué linda! ¿No creen? Seguimos con... ¡Se sienta! Esta hermosa chica de corazón puro es amable y generosa. Y disfruta de las cosas simples de la vida. A pesar de la crueldad de su madrastra y de sus hermanastras, ella continúa siendo positiva y resuelta. Es muy amiga de los animales, en especial de los ratones. Por último, la princesa... ¡Aulora! Es amable, juguetona, tímida, gentil y bastante ingenua. Ella ama a los animales del bosque. Es una romántica empedernita. Al nacer, fue bendecida por las hadas buenas con el don de la belleza y el canto. Le encanta conocer gente nueva y nuevos lugares. Y sobre todo, tomar ellas sus propias decisiones. Bueno, amiguitos, esto es todo por hoy. Les mando un gran beso a todos. Y quiero que en los comentarios me digan cuál fue la que más les gustó. Para mí, la preferida hoy fue Ariel, porque realmente tiene una cara bella. Y recuerden, si les gustó, denle like y compártanlo en sus redes sociales. Y si no lo has hecho aún, suscríbete al canal. Aquí encontrarás videos de princesas Disney, Ever After, Shopkins y muchos temas más. Así que no lo pienses más. ¡Suscríbete ahora! ¡Chaito! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Suscríbete!